En este mundo, el sabor comentar, historia nos da la ciudad En este mundo, el todo cuyo más nos mostraré, el espectáculo El espectáculo Bueno, y acá más o menos estamos a unos 90 km de que salimos, hicimos casi 5 km Bueno, ahí está el puente, te lo decía, que en la salida que pasamos recién agarrabas a la derecha a la Altagracia y a la izquierda, por ahí arriba, pasabas para ir a Carlos Paz Y después puedes empalmar con la Ruta 14 Provincial, que es la que va para Carlos Paz Aquí está la entrada Bueno, nosotros vamos a seguir rumbo a la asignación de la Ruta Provincial 34, que es justamente en la Ruta Provincial 45, más o menos estamos a unos 20 km de que se termine esta travesía La Ruta Provincial 35, más o menos estamos a unos 20 km de que se termine esta travesía La Ruta Provincial 35, más o menos estamos a unos 20 km de que se termine esta travesía La Ruta Provincial 35, más o menos estamos a unos 20 km de que se termine esta travesía La Ruta Provincial 35, más o menos $10, más o menos $10, más o menos $90, más o menos $. Tiene un pequeño inconveniente ahí con la cámara, pero bueno, ahí lo pude arreglar Justo que quería decirle que acá hay una salida, también para ir a Carlos Paz antes se pasa por lo que son las jalillas acá a la salida de mi derecha la ruta no sé cuál es no me acuerdo pero bueno, se puede acceder a Carlos Paz por ahí también aparte toda esta zona que estamos haciendo ahora en el Google Map figura como ripio y hasta no figura así que probablemente para cuando vean este video capaz que ya Google Map lo pudo haber hecho de vuelta lo que sea, pero bueno acá hay un mirador que se ve todo lo que es Carlos Paz espectacular, que hermoso que está divino así que bueno, capaz que esto le sirva porque ya que en el Google Map no me figuraba, esto es todo nuevo es todo nuevo, así que de acá hasta lo que es la ruta provincial 45 es todo nuevo todo un mirador a la izquierda un cartel mirador pura brochero debe ser ahí a la izquierda una garcena la policía ahí hay una garcena ahí debe ser mirador pura brochero que pedaula que pedaula y me que ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!